Música Copa sagrada, copa bendita, vean, para servir mi barrio, hijo de puta Eso que dejo, puta linda, maravilla A tomar ¿Qué vos también quieres tomar? Pues salud, compañero Voy a ver al vecino, puta ve ese vecino, va a quedar rechado como lagartija, voy a ver Voy a ver al vecino, qué pasó, le voy a ayudar al vecino, 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 levante, vecino, levante ¿Quién es usted? Su vecino, su vecino La virgencita No, 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 soy su virgencita, soy su vecino Nada, tranquilo vecino, tranquilo ¿Qué pasó? Nada vecino, estás un poquito malo Yo creo que quiere robarse mi botella No, no, vecino, no, no, vecino Ella quiere robarse No, no, vecino, siga nomás chupando Ey, ese puchita, ya me quieren robar Ey, ese puchita Puta, ve el vecino, se cayó otra vez, voy a ver ¿Qué pasó vecino? Levante, levante, qué pasó Levántese vecino, levántese Otra vez la virgencita Ya ve vecino, yo no soy la virgencita, soy su vecino, caramba ¿Qué pasó? Mi vecino Sí, su vecino Sirve, sirve, sirve No, no, es que yo no puedo, yo no estoy con pastillas Entonces usted es la virgencita Ya le ha Digo que no soy la virgencita, soy su vecino Entonces sirve a su vecino No, no puedo, yo no puedo, yo no puedo, estoy con pastillas Tranquilito vecino, ¿qué pasó? Y ahora vecino, ¿por qué llora? ¿De la felicidad que ganó la selección o qué? Y chunga vecino, me dio una satisfacción que mi selección ganó, pero yo lloro de felicidad. Ah, si no es por la selección, entonces ¿por qué llora? Hijo de puxicas, yo lloro porque si igual nacimos, igual crecimos, ¿por qué solo tú te has muestro, compañero? Ah, si no es por la selección, entonces ¿por qué llora?